Saludamos a Michael Mena desde Cartago, Ejecutivo del Banco Nacional, que hoy nos trae muy buenas noticias. Gracias Shirley. En esta ocasión les traemos una amplia casa ubicada en San Juan de la Unión Urbanización Omega. Esta vivienda se ubica en Cartago, la Unión San Juan Residencial Altos de Omega 3, frente al Colegio Sancler. Esta hermosa propiedad posee tres niveles, muy cerca del centro de San José y del centro de Cartago. La misma posee en el primer nivel cochera, recibidor, medio baño, sala, comedor, cocina, sala de televisión, área de pilas, dormitorio y baño de servicio, así como una terraza. En el segundo piso posee sala de estudio, tres habitaciones, dos baños, dos balcones. En el tercer piso posee sala de estar y terraza. Esta vivienda posee una medida de terreno de 302.61 metros cuadrados y de construcción tiene una medida de 361 metros cuadrados. Michael y las personas que estén interesadas, ¿dónde se pueden comunicar? Gracias, Shirley. Me pueden ubicar al teléfono 8662-0707 o al 2211-4010. También me pueden escribir al correo mmnao arroba bncr.fi.cr. Y recuerde que comprar una propiedad con el Banco Nacional es un muy buen negocio.